Bueno, ¿están pensando en comprarse un coche? Ven a dar y es un regal perfecto para auto-regalarse o para regalar algo. Pues desde el día 8 de noviembre hasta el próximo día 30 de noviembre van a tener la oportunidad de probar un Audi e-tron y un Audi Q3 Sportback. ¿O no pueden hacer? Pues el Audi Alcoivagen. En los altres están Sandro Mesas y José Luis Herrero. José Luis, jefe de ventas de Alcoivagen y Sandro Mesas, asesor comercial. ¿Verdad? Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Muy bien. Un placer que estéis aquí con nosotros y que nos habléis de estos dos vehículos. Vamos a empezar por el primer coche 100% eléctrico de Audi, que es el Audi e-tron. Háblanos un poco las peculiaridades, a ver quién empieza hablándonos de las características de este vehículo y las peculiaridades que tiene. Bueno, pues el e-tron lo primero es que es el primer coche eléctrico 100% que ha sacado Audi. Es un SUV que a la vez es un deportivo, es alta gama y estamos hablando de un coche de 5 metros y más de 2.000 kilos, 2.500 casi kilos, y que acelera como un deportivo en 5,2 segundos de 0 a 100. Y la verdad es que es espectacular. Tiene una autonomía de más de 400 kilómetros y bueno, totalmente silencioso como cualquier eléctrico y pensamos que es el coche del futuro. Este sería el coche que estamos viendo ahora en nuestras pantallas. Hablas del coche del futuro, hablamos de un coche eléctrico, que efectivamente todo apunta que es por donde va el futuro, los coches eléctricos, con autonomía de 400 kilómetros. Es mucho, ¿no? Es lo que hoy en día se está llevando. Entendemos que dentro de un tiempo las autonomías crecerán, igual que las recargas serán mucho más rápidas, pero hoy en día es de lo último que hay en el mercado. Cada día también hay más puntos de recarga para facilitar a la gente que quiere adquirir uno de estos vehículos y que no tenga problemas de recarga, ¿no? Que al final es un poco lo que le para los pies a la gente a primera hora, ¿no? Sí, también lo que pasa es que la gente pues piensa que es que solo tiene 400 kilómetros, entonces tenemos que mirar y pensar cuántos kilómetros hacemos nosotros a diario, porque realmente a diario un usuario normal a lo mejor hace 40, 50 y evidentemente llegas a casa y no lo tienes que cargar, igual lo cargas una vez a la semana. Ahora, cuando tienes un largo viaje es cuando hoy en día se está desarrollando y cada vez hay más puntos de recarga, pero de momento están creciendo aún. No, pero sí que es cierto que cada vez hay más puntos de recarga, si tienes que hacer viajes relativamente largos, tiene que haber muchas facilidades porque este tipo de coches pueden entrar por las grandes ciudades estas que ya empiezan a tener las restricciones y no tienen ningún problema. Aparte de la recarga, me has hablado también de la aceleración. Sí, es un deportivo, aunque sea un coche grande y bueno, es un SUV ya te digo de 5 metros, pero es realmente como un deportivo. Al ser eléctrico pues tiene una entrega de potencia espectacular y bueno, realmente nunca te falta potencia con un coche así. Es muy bonito además, el diseño es... Sí, es un coche futurista, un coche futurista, sí. Este lo tenemos aquí, ¿no? Lo tendríamos aquí en Audi. Este sería el coche que probaría los clientes. Para probarlo, a ver que no vaya en tocha la mate y salada que van a tener un problema, tienen que concertar cita. Sí, tienen que llamarnos, concertar una cita con nosotros y entonces tendrían una prueba en Alcoivagen, en la concesión. Y descubrirían todas las ventajas que tiene este coche. Correcto, lo podrían probar, conducir, mirar, sentir. Era una experiencia única, invitamos a que todos lo puedan probar porque se sorprenderían. Es una forma de decidirse también, ¿no? Cuando tenemos unas dudas y no sabemos por ahí, si lo probamos seguro que nos va a convencer. Totalmente. Sí. Luego tenemos otro vehículo, ¿vale? Que este sería el nuevo K3 Sportback. El Q3 Sportback. Q3, sí. Siempre, bueno, llevamos ya años que se conoce el Q3 y ahora ha salido un Q3, pero es deportivo, un subdeportivo con un carácter muy agresivo. Sigue siendo de cinco plazas y aparte, pues, ya te digo, muy bonito. Es un coche muy bonito. También con un diseño espectacular. Sí. Un diésel. Un diseño también muy moderno y ya te digo, un tipo todoterreno, pero deportivo. ¿Qué es lo que se os pide la gente hoy en día cuando va a buscar este tipo de vehículos? ¿Qué es lo que más os pide? Que sean rápidos, que tengan cinco plazas, que sean... Sí, que sean cinco plazas y aparte que sea un coche que pueden utilizar siempre, que sea un coche cómodo para viajar, accesible para la familia, un coche, ya te digo, cada uno depende también de lo que... Y luego se le puede adaptar, ¿no? Claro, sí. Tiene muchísimos equipamientos que pueden adaptar a cada persona. Daís facilidades, ¿no? A la hora de elegir el equipamiento, de elegir... Sí, claro, cada uno lo puede personalizar. ¿Automático, de marcha? Automático, manual, diésel, gasolina... Y a la espera de nuevas versiones, que evidentemente más adelante sacaremos híbridos enchufables y todas las versiones que hoy en día acaba de salir y sale en diésel y en gasolina. Claro. De momento. La gente se vuelve muy exigente a la hora de buscar el coche, ¿eh? Sí. ¿O no? Hombre, ten en cuenta que es la segunda compra de una persona de su vida. La primera dicen que es la casa y la segunda el automóvil. Entonces, claro, de coche no cambia siempre y es, vamos, una utilidad para llevar a tu familia a como dama y seguramente. Y, bueno, y realmente lo usas para trabajar, para ir de vacaciones, para todo lo que la gente utiliza en un automóvil. Sí, al final apuestan mucho también por la seguridad. Hoy en día es una faceta muy importante el tema de la seguridad. Y, bueno, cada día están todas las marcas, creo yo, Maraldía, en el tema de... Este es el que estamos viendo que también... Q3 es por barco. Este es el Q3, ¿no? El Q3. Ese es el que vamos a probar, el que podemos probar. Cinco puertas, como me has dicho. Es un coche grande también, ¿no? Con un diseño... El otro era más futurista, ¿no? Sí. Pero este es más... Deportivo. Más deportivo. Era un modelo muy agresivo, pero deportivo. ¿Asientos abatibles? Sí, los asientos son correderos. Esto. Y abatibles. Y tiene todo lo perfecto que tienes para a la hora de elegir un coche. Y todas las necesidades que se adaptan a las necesidades de cada familia. Sí. Lleva todo lo que es el sistema multimedia de hoy en día, el entertainment. Pues es lo último que hay. Lleva toda la seguridad de serie. Y, aparte, pues la larga lista de opcionales, no sé, desde techo eléctrico. Por supuesto, lleva de serie lo que es el manos libres, el Bluetooth. Puedes llevar diferentes tipos de faros, sensores de abarcamiento, parcasis para que apartes que solo... O sea, realmente lleva unos equipamientos que cada vez se asemeja más a la totalidad. Vamos. Me gusta el diseño, ¿eh? Y este color blanco es muy chulo para este modelo. Sí, la verdad es que es muy bonito. Exacto, pero eso decimos, está lo mismo que en el anterior, que invitamos a que vengan a verlo y probarlo, porque era una novedad. Estamos viendo dónde estáis, porque esto es la entrada de Alcoy, calle Valencia. Correcto. Enfrente, podríamos decir, enfrente del McDonald's y al lado del Burger King. Sí, y del Family. Y entre el Family. Sí. Lo digo para que la gente que está por ahí paseando, que se acerquen a los peores. Pero si quieren probarlo, que lo reserven. Sí, mejor. Vale, la pena que reserven. Porque para poder atenderlos, lo mejor sería que reservas. Yo voy a dar el teléfono, ¿vale? Si se lo pueden apuntar, perfecto. Y si no, pues que lo busquen o que se acerquen allí y que busquen. Que pidan cita. Es el 608 30 89 23. 28. 28, vale. 608 30 89 28. Y ahí pueden reservar para probarlo. Estamos de cada Navidad, con lo cual es el momento ideal. El momento perfecto. Para ir, probar el coche y casi, casi llevárselo. ¿No? Porque el... Sí, claro. Lo tendrán casi, casi poco tiempo después. Bueno, cuéntame lo que demanden, ¿no? Porque si tienen ahí muchas... Sí, era un coche que, como te hemos dicho, es muy personalizable. Entonces, bueno, si se adecua a ellos, siempre solemos tener algo que le pueda encajar, seguro. Y si son moles, aunque valen montes, cosetes y muchos detalles, pues le costará un poco el MTT, ¿no? Pero ahí estarán. Me gusta. Me gusta mucho este modelo. Este es el Q3. Ajá. El Sportback, lo que vamos a ver. Sí. Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí. Un placer. Gracias a vosotros. Igualmente. Y estaréis en el Carré Valencia, en Alcoy, esperando a la gente que quiera ir y probar estos dos coches. Sí. El primero 100% eléctrico, que esto es importante. De Audi. El primer Audi 100%. El 100% eléctrico, el coche eléctrico con toda la genética, con todo el sabor de Audi. Bueno. Bueno, lo he dicho. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ya lo saben. ¿Están pensados en comprarse un coche? Pues ahora es el momento de nada, probarlo. Pero, porque si no, probablemente ahora, Papa Noel o el Reis Max no suportarán. Si no, que tienen que decidirse, ahora es el momento. Bueno, en despedida del programa de hoy, se n'anem ahora a un reportaje que van a hacer este cap de semana en IBI. Allí IBI es va a hacer un concurso nacional sobre puzles. Pues se n'anem ahí hasta IBI. A conocer cómo va a ir este concurso de puzles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!